Antes de empezar con lo que es el traslado del arca, siempre me gusta disminuir un poquito las palabras y quería poner ahí qué es lo que es el arca. Pues el arca del pacto fue donde Dios manifestó su presencia en la tierra en los tiempos antiguos, empezando con Moisés. En él estaba los diez mandamientos, la vara de Arón y el pote de oro. Ok, esta era una caja hecha de oro fino, de oro puro, hermoso, con la madera de acacia estaba completamente sumergida en oro puro. Una cosa espectacular, preciosa. Y ahí era donde ponían todos estos objetos y ese arca en ese entonces era donde habitaba la presencia de Dios. Era algo muy precioso, pero no todo el mundo tenía acceso a ese arca. Solo el sumo sacerdote, porque ese arca estaba no en el lugar santo, sino en el lugar santísimo detrás del velo. Y el sumo sacerdote solo podía entrar una vez al año para hacer las expiaciones. Era algo muy lindo, muy hermoso que él hacía de parte del pueblo. Cuando el pueblo durante el transcurso de año pecaba y hacían sus diferentes cosas, él entraba una vez al año. Y muchos de nosotros conocemos ese festivo, para los que no saben, los judíos todavía lo celebran, se llama Yom Kippur. Para los que han escuchado esa festividad que se celebra, los judíos, eso es lo que es, el día de la expiación. Entonces, el sumo sacerdote entraba ya durante ese tiempo. Pero quería yo hablar acerca de esto para entender lo del traslado, porque imagínense, eso era un artículo supremamente sagrado, santo. Que ahí no podía tocarlo una persona que no estaba pura. Ahí no podía entrar sino el sumo sacerdote que estaba purificado antes de entrar ahí y nadie más. Porque si en ese entonces entraba otra persona, caían muertos ahí mismo. Aún si el sumo sacerdote no estaba completamente purificado, al entrar ahí también caía muerto. Entonces, era necesario que ellos hicieran sus limpiezas y todo eso antes de entrar ahí. Solo quería darles ese poquito para que entendamos el significado tan importante de lo que era eso. Y yo puse ahí versos bíblicos, yo no voy a entrar a leer cada verso bíblico porque si lo hago, no me alcanza el tiempo. Pero, ahí los pongo para que lo apunten y en sus casas los lean. En Hebreos 9, del 1 al 4, da la indicación acerca de cuáles eran los artículos que estaban ahí en ese arca del pacto. Amén. El arca de Jehová tuvo varios intentos para ser trasladados. Desde el tiempo que los filisteos la tomaron del tabernáculo, durante el tiempo del sacerdote Elí. El arca estuvo en diferentes lugares, pero ninguno digno de su habitación. Los filisteos por siete meses fueron heridos con tumores y plaga de ratones, hasta ya no soportar más la maldad que les vino por haberse robado el arca del tabernáculo. Los filisteos consultaron con sus sacerdotes y adivinos en cómo deshacerse del arca donde habitaba la presencia de Dios. Y lo mandaron en un carro guiado por dos vacas y ofrendas de expiación de oro para los de Asdod, Gaza, Ascalón, Gat y Ecrón. Los cinco príncipes de esas ciudades de los filisteos. Todos de los territorios de los filisteos. Y caminaban solas hasta llegar al campo de Josué de Betsemes. Quiero parar ahí. Es muy interesante este tema. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasaban? Que recalcan un poquito la historia durante los tiempos de Elí, el sacerdote, que en ese entonces era el sumo sacerdote. Él era el que en ese momento era la figura que guiaba al pueblo, ¿no? En ese entonces, Samuel todavía era un niño muy chiquito. ¿Ustedes se acuerdan la historia de Ana que no podía dar a Lucy? Y ella lloró y lloró y lloró y entonces Dios le concedió, pero él fue dedicado al templo, a la obra del Señor. En ese entonces todavía era un niño chiquito. Pero él veía todo lo que se daba en el templo con Elí, todas las cosas que se hacían incorrectas. Y pues los hijos de Elí que estaban cometiendo fallas y pecados y abominaciones dentro del mismo templo con mujeres haciendo cosas que no deberían de estar haciendo. Y al corregirle, el profeta Elí, después de escuchar tanta gente venir y decir, mire, tus hijos hacen esto y lo otro, trató de corregir los hijos, no le obedecieron. ¿Qué pasó? Cayó algo sobre ellos. Tan horrible que ya no se podía soportar ese pecado que se estaba cometiendo en ese templo. Y vinieron el ataque de los filisteos y tomaron todo, todo el tabernáculo, lo más importante, el arca del pacto. Se salió de ahí. El arca del pacto donde habitaba la presencia de Dios. Ahora, yo quiero que ustedes se imaginen que en ese entonces era donde habitaba la presencia de Dios. La presencia de Dios es algo sagrado, algo santo, algo que no tiene inmundicia, algo que no tiene tacha, que no tiene mancha, que no tiene absolutamente ningún pecado, nada incorrecto. Y usted sabe lo que es sacarlo de ese lugar sagrado, santificado, separado específicamente, solo para que habitara la presencia de Dios. Y echarlo a una tierra donde habían ídolos, idolatría, abominaciones y cosas en contra de la ley de Dios. Imagínese usted eso. ¿Qué pasó? Que al momento que ese arca empezó a llegar a las diferentes regiones, empezaron a caer todas las personas con tumores. Entonces, empezaron las plagas a venir, a los que no hería con tumores, entonces a otros caerían heridos y muertos. Eso era un desastre que se estaba dando. Y pasaba de un lugar a otro, porque ellos ya no sabían qué hacer con eso. Por siete meses, este arca, entre las ciudades de los filisteos, estos decían, no, 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 saquen esto de aquí, que ya no podemos más con esto. Y los sacaban de ahí, llegaba a la otra ciudad y boom, caía a la ciudad de Asdod, a la de Gaza, a la de Escalón, a la de Gat, a la de Cron. Y en cada lugar que llegaba, les caía la misma cosa. Y caían muertos y con tumores todas estas diferentes personas. ¿Por qué? Porque la presencia del Espíritu de Dios no puede habitar en medio de la inmundicia. La presencia de Dios no puede coexistir con cosas que no son sagradas, que no son de Dios. Y entonces, si se iba a meter a regiones donde tenían a dioses ajenos y donde había idolatría, entonces era imposible que la presencia de Dios pudiera coexistir en esos lugares. Cuando lo entraron al templo de Dagón, qué falta, respeto, imagínese usted, con el ídolo ahí parado y entraron el arca del pacto con la presencia de Dios ante un ídolo. Y cuando venían a la mañana siguiente a revisar el templo, encontraban el ídolo caído postrado ante el arca. Y el segundo día, lo arreglaron, lo levantaron otra vez y al segundo día entraron y lo encontraron decapitado y sin mano. ¿Por qué? Porque Dios no comparte su gloria con nadie. Porque el único que merece toda la honra y toda la gloria es nuestro papi lindo, es nuestro Dios, el creador de los cielos y de la tierra, el alfa y el omega, el principio y el fin, el todopoderoso. Él es el único que merece la gloria. Él es el único que merece la honra. Él es el único que merece ser levantado, exaltado y adorado. Su nombre se ha glorificado. Él es el único Dios a quien nosotros rendimos adoración. Y toda rodilla tiene que doblar ante ese nombre. Y todo Dios ajeno también se tiene que postrar, porque ese es el nombre que es sobre todos los nombres. El enemigo sabe cuando la presencia de Dios está presente. Y al invocar el nombre de Dios con autoridad, ese enemigo tiene que huir. Lo que pasa con el pueblo de Dios es que muchas veces andamos con temores y pensamos que ese mismo poder que habitaba en Jesús, en los patriarcas, como Dios los usaba en ese entonces, en los apóstolos, en los discípulos. Muchas veces pensamos que nosotros no tenemos esa misma autoridad. ¿Y quién nos ha dicho esa mentira? Si es el mismo Espíritu de Dios. La palabra de Dios dice que Él es el mismo ayer, el mismo hoy y por los siglos de los siglos. Significa que nosotros que estamos aquí viviendo aquí hoy, ese mismo Espíritu de Dios mora en cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que tomar la autoridad que Dios nos ha dado a través del Espíritu Santo de Dios para que cada vez que se presente una situación en nuestra vida, tomemos esa autoridad de Dios para echar fuera todo lo que se venga en contra de Él. Y no podemos rendirle adoración a nada. Y muchas veces nosotros decimos, no, pero yo no soy idólatra. No, no, yo, yo soy hijo de Dios, yo soy cristiano. Pero ¿cuántas veces nos distraemos con tantas cosas que no son Dios? Y los ponemos esas cosas por encima de Dios. Decimos, no, Diosito, no tengo tiempo en este momento. Quítate un poquito del trono de mi corazón un ratico mientras que ponga aquí mi carrera. Mientras que ponga aquí mis hijos. Mientras que ponga aquí el querer una casa o el querer otro carro. Pongámosle el nombre que sea. Yo no conozco sus vidas, solo conozco la mía. Yo sé lo que Dios a mí me está pidiendo. Y Él está pidiendo que todas estas distracciones que son pasajeras no lleguen a ser prioridad en mi vida. Porque entonces, ahí es donde llega la idolatría. Muchas veces nosotros pensamos que solamente son esas imágenes. No. Es todo lo que tome primer lugar antes que Dios. Y con todo eso hay que tener mucho cuidado. Acordémonos, pueblo de Dios, que nosotros somos el tabernáculo de Dios. El nuevo pacto lo indica así. En el Antiguo Testamento era esa caja de acacia con los querubines hechos de oro puro. ¿Cierto? Y ahí era donde habitaba. ¿Por qué? Porque no había llegado el Mesías. Yeshua, Hamashia, no había llegado todavía. Y como no había llegado todavía, entonces no había ascendido para entonces el Espíritu de Dios poder venir durante el tiempo del aposento alto. ¿Cierto? En ese entonces no existía. No estaba. El papel no estaba en ese entonces. Entonces, el cordero, el símbolo de Jesús en ese entonces era el cordero, los sacrificios que usaban de animalitos, cosas, y la sangre que era el simbolismo de la sangre de Jesús, el Mesías que iba a venir en el nuevo pacto. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Que como en ese entonces es como una sombra de todo lo que se iba a dar en el Nuevo Testamento. Ya ha venido el Nuevo Testamento, no es necesario uno ir que pecado a matar un corderito y sacarle la sangre y era como hacían en ese entonces. Se pone uno a pensar en eso y le da lástima, ¿no? Eso ya no es necesario. Eso era del Antiguo Testamento. Porque ya cuando vino Jesús, Él fue ese cordero inmolado, perfecto, sin manchas, sin arruga. Y a través de ese sacrificio, Él a nosotros nos ha redimido. Entonces, ¿qué pasa ahora? Que entonces nosotros ya no necesitamos más eso. Y ahora nosotros llegamos a ser el templo del Espíritu de Dios, donde habita su presencia. Y una vez que tú y yo somos llamados hijos de Él, que aceptamos la sangre de Cristo, el sacrificio de Él, y nos hacemos hijos de Dios, entonces viene a posar sobre nosotros el Santo Espíritu de Dios. Ahora, vamos a traducir esto. Porque si en ese entonces, ese taberláculo no podía habitar en medio de las tinieblas y de la inmundicia y de la idolatría, ahora hablemos de nosotros un ratico. Si todas esas calamidades venían sobre todos aquellos que exponían la presencia de Dios en eso, pensemos ahora, nosotros somos el templo del Espíritu de Dios. ¿Qué andamos haciendo en lugares donde no debemos de estar? El templo de Dios. No podemos andar metidos. Una cosa, una analogía que yo uso mucho, yo siempre digo esto, a mis hijos, a veces a mi esposo, a veces por ahí andando, a veces en las pédicas, lo he mencionado a veces. Imagínate que Jesús está aquí a tu lado. Cierra en un momento los ojos, los quiero en pelicular. Y Jesús está caminando contigo agarradito de la mano. Están caminando juntos, felices, charlando, gozándola y tú lo abrazas y él te abraza y se están dando amor bien lindo. De repente te metes a un bar y te empiezas a echar unos traguitos ahí con Jesús a tu lado. O quizás te metes a un lugar de adultos inapropiado y Jesús está ahí sentado a tu lado. O quizás te metes a un lugar donde están haciendo o mostrando cosas inapropiadas en un cine, en una pantalla. O quizás estás en un lugar donde estás escuchando música abominable o cosas groseras. Jesús está ahí sentado a tu lado. Ahora abran tus ojos. ¿Qué piensan que se siente? ¿Cómo piensa usted que se siente Jesús parado a tu lado? ¿Qué tal cuando estás andando en el carro y se te suelta una porque alguien te cortó? O si alguien te pisó un pie. O si alguien te cortó en una línea en el supermercado. ¿Sabes qué? Esa peliculada que les hice es genuina porque el Espíritu Santo va con nosotros donde quiera que vayamos. Si yo me voy para el baño a bañar, Él está conmigo. Si yo me voy a la iglesia a cantar, Él está conmigo. Si yo me voy a mi trabajo en la mañana, Él está conmigo. Si yo me voy al supermercado, Él está conmigo. Si yo me voy para la playa, Él está conmigo. No hay un lugar muy alto, un lugar muy bajo, un lugar muy profundo, muy ancho, donde no esté la presencia de Dios. ¿Qué pasa? Muchas veces cuando yo siento que se me está revolcando la carne un poquito, me digo a mí misma, el Espíritu Santo está contigo, ten cuidado. Te está mirando, cuidado con lo que dices. Te está mirando, cuidado con lo que miras. Él está ahí en todo momento. Y ¿sabe qué es lo más chistoso? Que nosotros muchas veces nos preocupamos más por lo que nos ven las personas de la tierra de que nuestro papi lindo que nos está mirando desde los cielos. Cuando hacemos una cosita así, así incorrecta, miramos a ver si hay alguien por ahí primero y ¿cierto? ¿no qué? Y que es el que nos mira siempre. Que sus ojos están en todo lugar. ¿Sabe qué es la cosa más chistosa? Que esas personas no son las que están proveyendo para tu renta. Esas personas no son las que están proveyendo para tu comprita de mercado. Esas personas no son las que te están sanando de una enfermedad. Así que, ¿qué importa lo que digan ellos? Importémonos lo que mira nuestro papi Dios. Importémonos cuando lo estamos ofendiendo a Él. Cuando estamos mirando cosas que no debemos. Cuando estamos hablando cosas que no debemos. Cuando estamos entrando a lugares que no deberíamos de estar entrando porque estamos ofendiendo el Espíritu de Dios que está dentro de nosotros. Una indignación. Yo no sé de ustedes pero cuando hay algo que está enfrente de mí como un ambiente yo siento algo en mi espíritu como que me da un asco o algo y me siento inquieta como un estorbo en mi espíritu. Esa es la presencia de Dios trayendo convicción. no condenación. No me malentiendan porque Él no ha venido a condenar. Pero cuando sentimos algo raro hay que revisarnos y tener mucho cuidado con eso. Fíjese que estuvo andando este arca siete meses. Siete meses. y por fin se reunieron todos esos príncipes y dijeron no pues esto no es una coincidencia que ha venido toda esta calamidad desde que tenemos ese arca. Deshagámonos de eso. Vamos a tirarlo por allá que se vaya a la tierra de Betsemes. Lo encomendamos con estas dos vacas que estaban con un yugo y mandémosla por esa carretera que se vaya ese arca de aquí de nuestra presencia y de una vez coloquémosle ofrendas de expiación como perdone Dios nos metimos con tu pueblo y metieron ahí ofrendas de oro ¿sabe cómo se veían esas ofrendas? como ratones y como tumores ¿sabe por qué? porque esa era la plaga que les había llegado y lo ofrecieron como que por favor cojan esto y déjanos en paz nos metimos con la gente que no deberíamos meternos y así es que cada uno de ustedes tiene que sentirse que tienes un Dios todopoderoso que está en tu defensa que si Él mora dentro de ti no hay nadie que se pueda meter en contra de ti porque la palabra de Dios dice que si Dios con nosotros ¿quién contra nosotros? ¿quién? la palabra de Dios dice Él no es Dios es nuestro capitán y no solamente Él es nuestra retaguardia Él está adelante Él está atrás Él está rodeándonos en todo lugar en todo tiempo no hay circunstancia que se pase de la mano de Dios Él todo lo puede todo lo ve Él no se escapa ni una y por eso es que nosotros tenemos que confiar plenamente en Él pues se juntaron todos ellos y ahí estoy poniendo los diferentes versículos vamos a la otra pantalla por favor mucho de esto está en primera de Samuel ok muchos de estos pueden empezar a leer desde el capítulo 5 el capítulo 6 el capítulo 7 pueden leer para que vayan entendiendo todos los diferentes historiales de todo esto amén entonces ¿qué pasó aquí? que llegó el arca a Betsemes el yugo de las vacas llegó se fue por la carretera y llegó hasta allá cuando lo vieron los hijos de Dios celebraron aleluya llegó el arca imagínese usted porque ahí era donde habitaba la presencia de Dios era el único lugar en ese entonces el gozo de ellos tan increíble de ellos querer ir a agarrar el arca le metieron mano y no solamente que le metieron mano lo abrieron para mirar lo que había adentro no estaban purificados en ese entonces la sangre de Cristo no estaba como está nosotros hoy que podemos no 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 en ese entonces no había la gracia que pasó cayeron muertos miles y miles y miles de hombres era una cosa tan horrible 50 mil 70 hombres muertos por causa de eso porque la presencia de Dios es tan pura que no puede habitar en medio de pecado o de inmundicia y aunque eran el pueblo de Dios en ese entonces el único que podía traer esas ofrendas de expiación era el sumo sacerdote les metieron mano donde no tenían que meterla y cayeron muertas imagínese el lamento de este pueblo imagínese lo triste como se sentían de que sus hermanos habían caído muertas por una falla de eso pues entonces que pasó de Josué de Bezebes mandaron mensaje a sus hermanos de Kiriaterim que se llevaran el arca y lo hicieron así hasta llegar el arca a la ciudad de Kiriaterim en casa de Abinadab situado en el collado santificaron a Eleazar su hijo para que guardarse el arca de Jehová el arca se mantuvo aquí 20 años porque el pueblo de Israel no tenía su corazón de completo a Dios no lo podían llevar allá porque ya vieron la mortandad que había por lo menos la casa de Abinadab era una casa sacerdotal que estaba ya lista para hacer un linaje sacerdotal y ahí estaba seguro por lo menos pero si iban a meterlo allá donde todavía había abominación idolatría a Astaroth y a otros dioses ellos no podían meter el arca allá hasta que el pueblo no estuviera listo 20 años usted sabe lo que es eso mucho tiempo depravarse de la presencia de Dios por la dureza del corazón y cuantos de nosotros muchas veces no estamos así nos enojamos por una situación le echamos la culpa a Dios y le dejamos de hablar nos endurecemos lo hacemos muchas veces le echamos la culpa a Dios por todo cuando la palabra de Dios dice que todo lo bueno proviene de Dios no lo malo lo bueno y les aseguro que cuando cosas incorrectas nos están pasando a nosotros es que abrimos una andechita por ahí abrimos una puertica por ahí tomamos una decisión mala que no deberíamos de haber tomado y después le queremos echar la culpa a Dios imagínese usted y hacemos eso cuantas veces Dios es perfecto Él sabe las cosas antes de que se den Él sabe el final desde el principio Él lo sabe todo nosotros somos los que cometemos fallas y que hacemos que las cosas se den incorrectas pero cuando se dan no podemos tener el descaro de echarle la culpa a Él porque Él es perfecto y yo cuando a veces me quiero enojar porque sí me quiero enojar y yo le reclamo Padre pero tú prometiste y qué es lo que está pasando aquí y qué es esto y qué yo bueno papi pero yo sé que no es tu culpa ahí mismo digo a lo mejor soy yo en mi terqueso en mis cositas que no estoy viendo que no estoy mirando con tus ojos algo Señor pero por lo menos ábrame los ojos si estoy terca permítame ver si estoy ciega que no puedo ver lo que me estás mostrando si no te estoy buscando lo suficiente si no estoy haciendo las cosas incorrectas papi lindo muéstrame Señor porque yo sé que no eres tú muéstrame para yo corregir y encaminarme nuevamente por donde tú me quieres y ahí es donde empieza Él mostrarme y ahí es donde Él empieza a revelarte y ahí es donde Él empieza a cogerme de la mano y decir ok ya no eres una cabrita ahora como eres una vejita te puedo encaminar porque muchas veces se nos salen esos cachitos de cabra y nos hacemos duros y no queremos escuchar a nadie porque lo sabemos todo lo sabemos todo hoy me pasó una bien buena para que se rían de mí ok voy a llevar a mi hijo el que estaba aquí a la base de militar a las cuatro y media de la mañana y lo pongo en el GPS cuando me iba a regresar y el GPS me decía váyase por la 75 sur ¿cierto? y yo decía eso es imposible como aquí que la 70 yo no conozco primeramente nada por aquí yo recién estoy mudada pero me pongo yo a ponerme de pleito con un GPS le digo pero como es posible si yo acabé de venir todo este tiempo por el sur yo tengo que ir para el norte yo esa cosa está equivocada pues no le obedecí el GPS y me llevó por los Everglades más de una hora me perdí por ahí arriba en ese en ese desierto de nada ay ¿qué pasa? se salió ahí la cabrita la que la que tiene que hacerlo a su manera nos ponemos hasta discutir con aparatos mecánicos porque pensamos que no lo sabemos todos ¿cierto? y nos pasa todo de vez en cuando seamos sinceros ese es el primer paso a la reconciliación con Dios reconocer la falla pues tuve que decirle Padre Santo perdóname otra vez el yo pensar que lo sé todo y qué lección la que me aprendí más de una hora perdida por allá no lo vuelvo a repetir eso sí se los digo porque una vez me pasa algo pero no dos y pues cuando ya por fin llegó a la tierra de Kiriaterim se quedó ahí 20 años y estuvo ahí porque el pueblo de Israel no quería escuchar ya en ese entonces Samuel era un adulto ya era el que juzgaba al pueblo y le dijo bueno 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 vamos todos a reconciliarnos con Dios ya dejémonos de juegos de cuentos de todas estas cosas vamos a hacer ofrendas de expiación pedirle perdón a Dios bajen todos sus altares no más con esa idolatría háganme el favor vamos a rendirle cuenta solamente a Dios y se pusieron de acuerdo y cuando se pusieron de acuerdo llegó la paz sobre el pueblo de Israel durante todo el tiempo que estuvo ahí vivo Samuel durante ese tiempo había paz entre ellos y los filisteos no había guerra no había problemas ya ellos no se metían a los territorios de Israel es más pudieron adquirir sus territorios que los filisteos les habían quitado ahora mire cuando nosotros podemos bajar la cabeza y reconocer nuestros pecados bajar la cabeza y quitar la idolatría del medio de nosotros Dios puede restaurar lo que el enemigo ha venido a destruir en tu vida y darle y añadirle aún más Dios desea que usted sea prosperado y bendecido las cosas malas no vienen de Dios si se vino un cáncer si se vino esto eso no es algo que Dios trajo miremos más bien la historia de nuestra familia muchas son maldiciones muchas cosas son cosas genéticas muchas veces nos fumamos 20-30 años se nos vino un cáncer consecuencias no le echemos todo eso a Dios la palabra de Dios dice que solo lo bueno proviene de él y Juan 10-10 el enemigo ha venido matar hurtar y destruir mas yo he venido a dar vida y vida en abundancia dejémonos de jueguitos aleluya pues les cuento que no fue hasta el reinado de David que finalmente ese pobre arca de aquí para allá de aquí para allá de aquí para allá finalmente pudo llegar a la ciudad de David Jerusalén donde tenía que estar de donde había salido por el pecado que había en el pueblo pudo volver a llegar a regresar pero ¿sabe qué pasó? y esto acuérdese porque después de Samuel Samuel ya se estaba viejito ya se iba a morir ya se iba a ir y el pueblo otra vez se pusieron con su quiero rey quiero rey quiero rey y se les vino rey y les fue bien mal el primer rey de Israel que fue Saúl y no fue hasta después cuando David cogió el reino él empezó a organizar todo todo cuando él ya estableció su reino y todo así entonces dijo que ahora la casa de Dios él reconocía la importancia de organizar todo David hizo una obra hermosa él hizo una obra donde los que les gustan eso lo del sacerdocio levítico él puso 24 equipos de alabanza ¿sabe por qué? 24 equipos full para que una hora al día cada equipo se dedicara a adoración para que hubiera una adoración continua a Dios 24 horas al día todos los días eso es precioso eso es hermoso eso es digno de ser eso es eso es algo espectacular algo que cuando como nosotros ahora somos el templo de Dios nos despertamos en la mañana papi Dios gracias por este día que tú me has dado un día más de vida te alabo te glorifico tengo salud tengo ánimo tengo mi casita tengo mi carrito tengo mi comidita en la nevera tengo mi trabajo gracias padre santo él instituyó eso porque él quería que 24 horas al día se honrara al que merece la honra y la gloria por los siglos de los siglos él quería que no se escapara ni un segundo que Dios recibiera la gloria ahora nosotros del nuevo pacto en un momento que tengamos hay que alabarlo hay que bendecirlo y les cuento que la alabanza no es poner un CD a cantar eso es cantar la adoración es la obediencia a Dios la adoración es nuestro diario vivir cuando tú le ayudas a una ancianita a cruzar la calle cuando usted toma un tiempo para visitar a alguien en el hospital cuando usted toma un momentico para recoger el teléfono y a llamar a una persona que no ha visto algún tiempo cuando tomas el tiempo de darle un mensaje a alguien que no has visto que como estás hermano te extraño y le das una palabra de consuelo esa es una adoración viva Dios ya está cansado de los ritos de las lunas llenas de los holocaustos él lo que quiere es un sacrificio vivo y real él quiere la humildad del corazón que podamos venir ante él y decir papi Dios he pecado contra el cielo y contra ti señor sáname de esto mira que todavía en mí hay esto sáname de esto límpiame de esto ayúdame señor para corregir mi diario vivir esa es la verdadera adoración no que andé estamos tapándonos los pecados no que andemos tratando de poner una imagen de súper santo porque hasta el día de hoy yo no conozco a nadie que flota en el aire si o no yo no sé de usted pero mis pies están sobre la tierra la verdadera adoración es reconocer cuando hemos fallado pedirle perdón a Dios primeramente y al que hemos ofendido hoy en el nuevo pacto tú y yo somos el templo del Espíritu Santo de Dios ok el arca el pacto se trasladó por muchos años hasta llegar nuevamente a su destino y ahora usted y yo somos el arca del pacto donde habita la presencia del Espíritu Santo de Dios así que ¿dónde vamos a andar? ¿qué vamos a decir? ¿qué vamos a mirar? ¿de qué vamos a participar? cesioremonos que es algo digno de que Jesús participe el Espíritu Santo que mora en nosotros no lo ofendamos no lo continuemos ofendando ofendiendo ofendiendo me perdonan yo soy hispana chiviada no ofendamos más su presencia él es tan hermoso y cuando tengamos la oportunidad traigamosle honra y gloria a él y no lo hagamos simplemente cuando alguien nos está viendo ¿para qué? no necesitamos gloria de hombre acordémonos que lo que hagamos en secreto papi Dios nos recompensa ante los hombres y es la intención del corazón lo que vale hagámoslo siempre con una intención correcta linda y hermosa para nuestro Dios amén pues en todo esto pude entender que lo que es santo tiene que permanecer santo me da tristeza lo que le pasó a Usa que Usa fue a tratar de ayudar el arca cuando se iba a caer y por tocarlo cayó muerto me dio pesar por los 50 mil hombres 50 mil 70 hombres que cayeron muertos su intención era buena de asesorar de que las cosas todavía pero no era su lugar tenemos que tener mucho cuidado con el orden en la casa de Dios con las cosas espirituales y sagradas y con los ungidos de Dios porque son cosas sagradas dedicadas apartadas para el Señor y no nos podemos meter con esas cosas porque las calamidades vienen no porque Dios las manda sino porque hemos abierto una puerta para que esas cosas caigan hay que respetar el orden que Dios ha establecido en su casa y el orden que ha establecido en medio de su iglesia tenemos que tener mucho cuidado con todas esas diferentes cosas pueden leer esa historia de Usa y de todo lo que se dio en segunda de Samuel pueden mirar ahí todo lo de Usa todo lo del pacto lo pueden pueden tomar sus apuntes para mirar toda la historia en primera de Samuel y también en segunda de Samuel con la historia cuando David vino a instituir nuevamente el sacerdocio y organizarlo mire que lindo es un detalle que no quiero que nos vayamos de aquí sin leer esto el arca permaneció en la casa de Obededón ok ese fue el otro lugar donde llegó porque David temió lo que le pasó a Usa dijo porque él quería hacer algo bueno la intención de David correcta él quería regresar eso pero que pasó al primer intento mandó allá personas que no tenían que coger el arca cayó muerto imagínese se sintió mal entonces dijo no pues dejemos el arca aquí unos tres lo dejó ahí con Obededón mientras que él le consultaba a los levitas que eran los que estaban supuestos a dirigir todo lo que pertenecía en el arca ok y consultó y le dijeron a él exactamente cómo tenía que hacer las cosas pero mire esto durante el tiempo y eso lo pueden ver en primera de crónicas 26 del 4 al 6 y también en segundo de Samuel 6 del 6 al 7 durante el tiempo que estuvo el arca ahí donde Obededón esa casa fue prosperada prosperada dice que de ahí que fueron conocidos de esa casa eran hombres robustos esforzados fuertes para el servicio fueron señores sobre toda la casa de su padre Dios bendijo a Obededón y a su casa durante la estadía del arca y así fue prosperado él y su descendencia mire la herencia que nosotros podemos darle a nuestros hijos la herencia que podemos dar cuando simplemente mantenemos la cobertura de Dios sobre nosotros cuando mantenemos la presencia de Dios de nosotros las bendiciones vienen y después podemos encomendar esas bendiciones también a nuestros hijos ya después de eso intentó por segunda vez David así llegó el arca a la ciudad de David que era Jerusalén y David danzó y ahí fue donde se despejó de sus vestiduras se regocijó danzó con júbilo con trompeta porque él sabía que ya el arca del pacto llegó donde tenía que estar con júbilo experience today like comment and subscribe at www.facebook.com front slash nbminy or our youtube channel at www.youtube.com front slash nbmichurch also check out nbmichurch also check out our new and improved website at www.newbeginningschurches.com and finally check out our new awesome church app available on both Android and Apple platforms search your app store for nbmichurch and be blessed and be blessed and be blessed